Siempre te amaré, no te diría en tu lamento No te dejaré, siempre ahí estaré Te acompañaré, cuando de por hoy con tu destino Te pueda traer mucho más, poco bien Estaré en cada fiesta de cumpleaños y te abrazaré Iré contigo a donde sea, aunque tus ojos no me vean En cada nuca y en el viento Estaré, estaré en cada meta conquistada Te recibiré, en tu salida, en tu llegada O cuando no conquistes nada En el fracaso y el tronco Te amaré Te amaré Con virtudes y fracasos Siempre te amaré Cuando encenderos a un árbol Yo te adentraré Siempre así Estaré, estaré Como la sombra de algún árbol Te protegeré Como el agua de algún árbol Te refrescaré Siempre así Te amaré Estaré, estaré Y en cada fiesta de cumpleaños y te abrazaré Iré contigo a donde sea, aunque tus ojos no me vean En cada nuca y en el viento Estaré Estaré, estaré En cada meta conquistada Te rezo Si no vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y te guía ¿Cómo están los ángeles? ¡China! ¡Qué del ambiente! Me gusta escuchar la voz de una guitarra Contar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarle la mirada De otro hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la plaza Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si yo vivo con mi gente Bonita hasta la muerte Con mis canciones Y te cuida ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! Así que les voy a decir Que por favor Nos la pasemos increíbles Si no están tomando Pidan un trago Para pasarnos la mejor todavía Y te canten conmigo Por favor Todas las canciones También quiero agradecer Al bueno, la mala y el feo Por esta invitación Y a pasárnosla bien ¡Échale! ¿Dónde están las canciones? ¿No dijo Candice dos? No ¡Paparece! 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 Sentí cuando el sol se asombra en mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo